Hola, soy Daniel, un amigo de la casa. Bienvenido, bienvenida a Mindful Science. Bienvenido a tu experiencia de atención plena. Hoy te ayudaré con mi voz a terminar el día en conciencia plena, relajado y en calma. En esta práctica realizaremos una breve meditación que puedes practicar acostado, acostada. Te acompañaré con mi voz en todo momento. Relájate y entrégate a la experiencia. En esta práctica realizaremos una breve meditación yacente. Es decir, puedes meditar acostado, acostada. ¿Ya estás en tu espacio de práctica? Bien, ponte cómodo, boca arriba, brazos relajados. Tu espalda reposa cómoda. Deja caer el peso de tus piernas, entrega el peso y relaja. Te daré un momento. Deja caer el peso de tus piernas, entrega el peso de tus piernas. Deja caer el peso de tus piernas, entrega el peso y relaja. Eso es. Inhala profundo y exhala. Una vez más. Inhalo, exhalo. Deja caer todo tu peso. Inhalo, me entrego más y más. Con cada respiración te sientes más y más relajado. Eso es. Siente el placer y la gratitud por estar respirando. Por estar vivo. Conecta con la gratitud que sientes por haber completado lo mejor que pudiste este día. Conecta con la gratitud que sientes por estar respirando lo mejor que pudiste estar respirando lo mejor que pudiste este día. Bien. Eso es. Ahora, lleva tu atención a tus pies. Siente tus pies. ¿Cómo están tus pies? ¿Están tensos? ¿Están relajados? Siente la temperatura en tus pies. Observa cómo tus pies se relajan cuando le prestas atención. Eso es. Ahora, con la voz de tu mente, dale gracias a tus pies por cada paso que dieron hoy. Recorre ahora con el ojo de tu mente, tus pantorrillas y sube suavemente tu atención por las distintas partes de tu cuerpo, como si realizaras un escáner. Observa cómo cada parte de tu cuerpo se relaja más y más cuando le prestas atención. Observa tus pantorrillas. Observa tus pantorrillas. Observa tus pantorrillas. Observa tus pantorrillas. Tus muslos. Eso es. Sube tu atención un poco más y observa ahora la zona pélvica. Observa cómo, al prestar atención, esta parte de tu cuerpo se relaja más y más. Eso es. Sigue subiendo. Observa tu espalda, la zona sacra y lumbar, la zona media y alta. Observa toda tu espalda y también tu pecho y hombros. Observa tus pantorrillas. Eso es. Permite que tu cuerpo se relaje más y más mientras sigues respirando profundamente. Eso es. Tu cuerpo se relaja más y más con cada respiración atenta. Continúa prestando atención a tus brazos. Observa tus brazos. Observa tus brazos. Observa y relaja. Ahora. Observa tus manos ahora. Ahora. Eso es. Permite que tus manos, tus brazos y tus hombros se relajen más y más. Bien. Eso es. Observa ahora tu cuello. Relaja tu cuello. Todo tu cuello está relajado y en completa luz. Relaja tu cuello más y más. Así. Ahora sube tu atención a tu rostro. Observa tu mandíbula. Relaja tu mandíbula. Relaja tu boca. Permite que se relaje más y más. Tu boca está relajada. Eso es. Tu nariz está relajada. Tus mejillas, tus ojos, tus párpados, tus cejas, tu frente. Eso es. Tu rostro está relajado. Ahora presta especial atención a tu cuero cabelludo. Observa cada sensación. Y relaja. Presta especial atención a esta parte de tu cuerpo. Y relaja. Eso es. Relaja los músculos detrás de tus orejas. Relaja la nuca. Relaja toda tu cabeza mientras le prestas especial atención. Relaja la nuca. Ahora todo tu cuerpo está relajado y en luz. En paz. Observa esto. Explora esto. Te daré un momento para que experimentes esta paz. No hay nada que hacer. No hay ningún lugar a donde ir. Solo observa y relaja. Solo observa y relaja. No hay nada que cualquier persona observa. No hay ningún lugar a donde ir ya está así. Está lo záforzada. Todo lo subía en tu 대표. Se trata de que experimentas. Es muy innuha. Eso no hay. Solo observa. Bible. Parece el recuno. parenthinta, Suntos. Bien, eso es. Hemos completado nuestra práctica. Ya puedes abrir tus ojos y esbozar una sonrisa. Gracias por tu presencia. Que descanses. Hasta pronto. Mindful Exercise. Para toda la comunidad de meditadores. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.